El universo de... Ganó Independiente, señores. En el estadio, Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. El rojo se impuso a Barracas Central 3 a 0. Corner, Prende en Vendiente. Lo tira Mancuello y Matías Jiménez, casi en soledad, pega el cabezazo a los 26 minutos. Y 1 a 0, justo. Hasta el momento, Saltita González junto a Iván Marcone eran las figuras, pero... Saltita a los 35 roba un balón en la puerta del área, esquiva a un defensor y con un latigazo lo coloca en un rincón a lo Messi. Donde el portero de Sábato nada puede hacer. 2 a 0. El rojo va tranquilo al vestuario de cara al segundo tiempo. En el segundo tiempo no cambió mucho. El rojo siguió atacando y demostrando para que estamos. Hubo momentos de muy buen fútbol. A los 9 del segundo tiempo, en un pase fallido hacia atrás de un defensor del Guapo, Alexis Canelo, otras figuras claves del partido, intercepta el valor y muy generoso lo deja solo a Chaco Martínez, para que ponga el 3 a 0. A partir de allí, el rojo regula el trámite, pero sin dejar de controlar el partido. De hecho, tuvo un par de situaciones claras. Final 3 a 0. Capítulo aparte, fue el chico Ruiz que entró y con 19 años demostró que está a la altura. Ahora se viene River en el Monumental, un equipo duro. Tal vez el partido más difícil del año. Una cancha es siempre difícil, pero esta vez le vamos a jugar de igual a igual. Es difícil, pero tengo mucha fe al rojito. Soy Héctor, el chico español hincha independiente. Bueno, esto ha sido todo, no olvides de suscribiros, también comparte este video y me daría que crezca este canal. Nos vemos en la próxima. El universo de... Independiente Saltita González No, 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 no.